Yo la vi que se venían Falsas cuadras Se la diaba, se la diaba Por el borde del fangal Pobre mina Que nació en un conventillo Con el piso de ladrillo El aljime y el parral Alguien tiró la banana Que ya pisó sin querer Y justito cuando vi que se venía Ya de cubito dorsal Me la agarré Fui un gil Porque creí que allí inventé el honor Un gil Que alzó un tomate Y lo creyó la flor Y sigo agir Cuando presumo Que salve el amor Cuando ella fue Que en la trompada me borró La pena Ya ver Volví a la mugre de vivir Dirá Caray Si al menos me grupié De que la he salvado Eso dijo el Cusifay Mientras la cosa Retosaba, retosaba Ya perdida en el fangal Y él tomaba una ginebra desastrosa Entre curtas y malandres En la mesa de aquel lugar Si alguien tiró la banana El que era un gil la empujó Y justito cuando vio que se venía Ya de cubito dorsal Se le prendió Fui un gil Porque creí que allí inventé el honor Un gil Que alzó un tomate Y lo creyó una flor Y sigo agir Cuando presumo Que salve el amor Cuando ella fue De una trompada me borró La pena Saber Y volví a la mugre de vivir Dirá Caray Si al menos me grupié De que la he salvado Si al menos me ha matado I repartió Que le prendió